¿Tú te acuerdas que yo hace unos meses me quería hacer alisado antes de cortarme el pelo y no encontraba un alisado que yo ya tenía guardado? Pues lo he encontrado, aquí está, míralo, además es marca española y bueno, esto es algo que yo compré en las navidades pasadas, no estas pasadas, las anteriores Y nunca me he hecho, y mira, te digo una cosa, me tiene loca el pelo, vivo pegada a una plancha porque yo no sé qué pasa este año, que está muy húmedo o lo que sea, que yo vivo pegada a una plancha Y aparte también es cierto que hace como dos años o algo más incluso que no me hago ningún alisado, entonces ya no tengo resto de ningún tipo en el pelo Y pues bueno, mi pelo empieza a ponerse así como es él, aleonado, salvaje, como mi persona humana, ¿qué quieres tú que yo le haga? Así que no te cuento más nada, nos ponemos con el alisado en breve, vamos al lío Hola, bienvenidos un día más al canal, hoy venimos con una cosita de pelos, que tú ya sabes que si sigues aquí mucho tiempo Mi canal hace unos años realmente empezó a resurgir gracias al alisado que me hice de cativa, al vídeo que hice con cativa Que bueno, a la gente le encantó y que todavía a día de hoy sigue teniendo visualizaciones y sigo recibiendo comentarios Entonces a partir de ahí yo he probado alguno que otro, unos me han gustado más que otros Y en esta ocasión quiero probar este que se llama Unique Style Que por cierto, para ese marca España ya se podría haber llamado estilo único Porque tanta tontería, Unique Style, si es marca española Total, vamos a ver primero qué es lo que trae esto Porque este... Al doble enfado a los alisados parece Te digo que este alisado creo que es un poco especial Y aparte veo que he tenido un problemita y es que aquí venía un sobre con shampoo Y el shampoo pues está por todos sitios ¿Qué le vamos a hacer? Pues este shampoo era para después Así que bueno, tampoco pasa nada porque realmente usaré el shampoo que uso habitualmente Vamos a ver cómo va la historia esta Porque esto trae varios botes, todos los botes están numerados Y empiezo por el número uno Que dice que es un primer shampoo Como todos, trae un shampoo Que este sí trae sulfato Porque lo que hace es que hace una limpieza profunda Abre un poco el poro para que luego el tratamiento se meta dentro ahí Y nos alise el pelete Oye, de tamaño me parece... Que me ha gustado Ya veremos luego si esto funciona en condiciones Vamos con el bote número dos Que está pringado Porque te digo que se me ha salido el shampoo Que venía en un sobrecito La verdad es que esto no me parece muy buena idea Trae un sobrecillo lleno de shampoo Pues no es buena idea ¿Por qué ha pasado? Que ha pasado que se ha ido el shampoo Y que el shampoo está por toda la caja O sea que por ahí no Este es el bote número dos Que se trata del tratamiento en sí alisante Que sería el segundo paso Lógicamente Primero te lavas el pelo Y después te pones el producto Y el doble sigue enfadado Váyatela Vamos con el tres Que dice que es una máscara equilibrante O sea que una mascarilla Esta ya es más pequeñita Pero también entiendo que normalmente se da de medios a punta Y que se utiliza menos Y si es bastante potente Pues tampoco hará falta tanto El cuatro Que como puedes ver aquí Está lleno de restos del shampoo Que se han salido Este dice que es una crema protectora del secado O sea un protector térmico Que me parece genial Es el primer alisado que hago Que trae esto Y me parece una fantasía Y por último He visto yo por aquí un botecillo así Por último trae esto Que es un serum Un aceite Para poner en las puntas Como hidratación Oye pues nada Ya te he enseñado Lo que trae este alisado De momento En primera Visión Especial Es distinto Vienen botes más grandes De lo que acostumbramos Y lo que no sabemos Cómo funcionará Así que hay que ponerse al lío Pero ya Otra cosa especial Que trae este alisado Que esto a lo mejor No te encanta Es que aquí en la caja Viene un código QR Donde podrás encontrar Sus instrucciones Eso no aparece en la caja Eso tienes que mirarlo Con el móvil Y pues eso es lo que voy a hacer yo Ahora mismo Y te cuento Aunque tengo clarísimo Que lo primero Sin duda Va a ser Lavarme el pelo Con el shampoo primer Vale 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 Espérate Espérate Que he escaneado Las instrucciones Y este alisado Es bastante distinto A los demás Para empezar Tendría que lavarme el pelo Esto si Es como en todos Luego Tengo que poner Esto Mezclado Con esto En un bol Y con una brochita Darlo Siempre tú sabes Que los alisados Nunca se dan en la raíz Así que como A unos 3 o 4 centímetros De la raíz Empiezas A aplicar Esto Y lo dejas Actuar por 20 minutos Cuando pasen Esos 20 minutos Enjuagas Con abundante agua Y entonces Pasaremos Al paso 3 Que es La máscara Equilibrante Te pones tu máscara Equilibrante Y la dejas actuar Por 5 minutos Vuelves a enjuagar Y una vez ya Enjuagado Y secado Con una toalla Te pones El paso Número 4 Que es La La protectora Del secado O sea El protector térmico Y empezamos a Secar Y planchar Ahí finaliza Y ahí vamos a ver Cuál es el resultado Yo de todas maneras Te voy a dejar Lo que salga Del día de hoy Y dos días después Voy a volver a lavarme El pelo Solo lo voy a secar Y a ver que sale de aquí Porque eso Eso es lo que realmente Nos interesa A mi que Que me pegue Planchazos 10 veces por cada mechón Y me quede liso Lógicamente me va a quedar Listo Esto ya lo sé Así que vamos a ver Dentro de dos días Cuando me lave el pelo Y me lo seque A lo loco A lo loco Normal Como siempre lo seco Si hay un resultado Especial Y distinto Voy al lío Ahora sí que sí Me lavo el pelo Listo Pelito lavado Y de momento Lo único que puedo decir Es que El shampoo huele genial Pero genial Es Totalmente transparente Huele a cítrico Y que yo he hecho Dos lavadas Y esto Tiene todavía aquí Cantidad Para dos vidas Así que bueno Por ahí Bien Voy a dejarlo ahí Que se Que se seque un poco Bueno Que se seque un poco Secarse no se va a secar En la toalla Pero bueno Que pierda Un poco de agua Y voy a ir Mezclando esto Hay una cosa Por cierto Esto que te he enseñado Antes no era el shampoo El shampoo es esto Y eso Huele muy bien Hay una cosa Que no me queda Muy clara Y es que En sus instrucciones No pone Las cantidades O sea Yo ahora tendría Que mezclar Estos dos productos En un bol Que lo tengo aquí Pero aquí No pone Ninguna cantidad Así que yo Lo voy a hacer A ojo A ver Yo que se Cuanto sería Para mi pelo Más o menos Voy a ir Porque es que Ya te digo No tengo ni idea Lógicamente Al principio no sale Porque tiene que Ahí El bote Triqui tri Pero bueno Ahora cuando empiece a salir Y te voy contando Que este alisado Dice que contiene Ácido hialurónico Q10 Aceite de coco De argán De bambú Bueno 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 Esto debe dejarte El pelo maravilloso Ya empezó a salir Y mira Pues yo no sé Yo voy a echar Porque de momento Mira lo que llevo aquí No creo que sea Suficiente para mi pelo Así que Voy a echar Bastante Ellos ahí Observando Porque lo quieren Aprender todo Y como te he comentado antes No sabría decirte Cuanto he echado Pero bueno Esta es la cantidad Que más o menos He puesto yo Y a esto Hay que unirle Un poco de esto también A ojo Eso no me ha encantado Yo prefiero que me digan Las cantidades Porque Huele todo Huele todo divino Me encanta Prefiero que me digan Prefiero que me digan Prefiero que me digan Prefiero que me digan las cantidades Para yo no liarla Pero también es verdad Que Visto lo visto Esto no trae para una vez Esto trae para varias O Dependiendo claro De La cantidad de pelo Y el largo que tengas tú Yo le he echado De aceite Esto aproximadamente Menos de medio bote Ahí está Y lo voy a mezclar Voy a cerrar Ante el botecito De aceite Este hidratante Porque ya tú sabes Ya tú sabes Como yo me la gasto Y es probable Que termine aceitada A la alfombra Y la lié Yo soy así ¿Qué le vamos a hacer? Total Que esto lo mezclamos Como un tinte Igual Y ahora Pues ya me quito yo la toalla Y me empiezo a dar esto Por mechones Pues en todo el pelo Ya te digo No sé Muy bien De momento parece fácil ¿No? Vamos a ver qué tal Vale Esto ya está todo mezclado Yo me lo voy a dar con las manos Tú no lo hagas en casa Tú ponte unos guantecitos Ya sabes que yo Soy un poco A lo que me da La gana Y yo lo voy a dar con las manos Porque me he dado Todos los alisados con las manos Y la verdad es que no he sentido Que me haya pasado nada Luego te las enjuagas bien Te das tu cremita Y estupendo No es lo mismo que un tinte Que lleva amoníaco Y llevan estas cosas Aunque hay tintes sin amoníaco Y por cierto Ahora que te estoy hablando Del amoníaco Y de todas estas cosas Ni qué decir Tiene que está alisado No contiene formol Esto es ya Algo normal Porque el formol Está prohibido Al menos aquí en España Así que bueno Pero de todas maneras Como luego me lo preguntáis Pues yo Lo digo ya No contiene formol Y se supone Que es un alisado Reestructurante De esto vamos a creernos La mitad ¿Ok? Porque cuando tú cambias La forma de tu pelo Tú no le estás haciendo un bien Esto que quede claro Que la gente que dice Te alisas el pelo Y lo estás cuidando No Habrá alisadores que dañen menos Y alisadores que dañen más Pero tú no estás cuidando el pelo Para nada Tú estás cambiándole su forma Y por ende Lógicamente Lo estás dañando Esto es así Y esto lo tienes tú Que entender Y también tienes que entender Que si te tiñes normalmente El pelo de rubio O te haces mecha O bueno Cosas que quizás A lo mejor a ti te gusta Hacerte en tu pelo Si lo haces en la peluquería Debes dejar muy claro Al peluquero Que Tú llevas un alisado Porque luego pueden pasar cositas Cositas Que esa persona Si no lo sabe Te la puede liar Y no hay necesidad ¿No? Total Que yo ya procedo A ponerme La La cremita esta Vamos al lío Me he traído una pinza Me recojo más o menos La mitad del pelo En la pinza Y ahora voy a empezar A hacérmelo así La verdad que te digo una cosa Me lo quería ayudar Cuando lo tenía más largo Y sinceramente Ahora me alegro Porque Oye Si es corto Tarda menos en dártelo Yo lo que hago es Poner Una parte Con la brochita Y luego Voy Espartiendo Con los dedos Para que Se impregne Bien El pelo De toda la crema Yo Tú haz lo que quieras Es que Yo no le digo a nadie Cómo tiene que hacer Las cosas Yo solo te enseño Cómo las hago yo Que es muy distinto A lo mejor me he quedado yo Corta de productos No sé qué decirte Pero bueno Yo voy a seguir Bien impregnado Todo Que luego Se quedan mechones Así Más ondulados Y es precisamente Porque no te has puesto Buena cantidad de productos Pero también te digo Que lo mejor que puedes hacer Es no pasarte Porque No es necesario Quédate En la justa medida Y Lo mismo Me he quedado Cortita de productos Pero bueno No hay problema Vuelvo a hacer más Y ya está Vale Yo diría Que Esta parte de abajo Ya está Bastante Bien impregnada Vamos a soltar Una parte por aquí Me peino primero Oye Una cosa importante Es que Este champú Para ser primer Es bastante suave Quiero decir Que no es El típico champú De los alisados Que te deja el pelo Súper áspero Que luego No hay manera De De desenredarlo No Parece Que te deja el pelo suave Y además Huele divino Y esto que me estoy poniendo Ahora mismo También huele divino Oye Huele muy 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 bien Y por lo que estoy viendo Creo que voy a tener Producto para todo el pelo Al final Creo que voy a tener Producto para todo el pelito Oye Estupendo Porque eso quiere decir Que a mi esto Me va a dar Para Como dos Más Si tengo con todo esto Yo diría que voy a tener Para dos aplicaciones más Es cierto que este alisado No tiene el precio Que tiene cativa Lógicamente Porque es un alisado Pues bueno Ya con Con más tratamiento Que intenta Cuidarte Lo máximo posible Dentro de lo que es Un alisado Y Pues si Sube el precio Este si no recuerdo mal Tiene un precio De 49,90 Esto no es una colaboración A mi no me han mandado el alisado Este alisado lo he comprado yo Y aquí vamos a saber Lo que pasa con el Pero Yo te voy a dejar El enlace Y toda la historia Sin tener yo Nada que ver Con la marca Yo no la conozco de nada Simplemente Bicheando y buscando Alisados nuevos Me encontré con él Quise probarlo Y por ello Lo estoy probando Pero No es una colaboración Aunque Si lo fuera Tú ya sabes de sobra Que yo soy Bastante sincera Y que si algo no me va bien No me va bien Y si algo me va bien Me va bien Sea como sea Me voy a dar bien aquí Que yo soy una rebeldona Aquí Aquí tengo dos o tres ondas Que me ponen negra la vida Oye Son unas pesadas Y por mucho Hasta cuando me aliso Al rato de haberme alisado Ni que ni La ondita aquí Que pesada es ella La pobre Ahora tendría que estar Con esta crema Unos 20 minutos Así que Bueno Pues nada En cuanto termine Y ponérmela A esperar 20 minutitos Que de momento Está siendo muy fácil Porque ya Lo que nos queda Es volver a lavar Poner el El protector Y secar Bueno Y planchar Que con un alisado Olvídate Siempre vas a tener que planchar Pero Yo personalmente No he tenido Hasta ahora Ninguna experiencia Mala Mala de verdad Con ningún Tratamiento alisante Y sinceramente Me compensa ¿Por qué? Pues porque Me olvido de la plancha Y para mí Usar la plancha Cada vez que me lavo el pelo De verdad Se me hace Muy pesado Para mí Es muy tedioso Y aparte Lo noto muchísimo Para que engañarte Por mucho que tengas Una plancha buena Y que todo funcione genial Y que te cuide Y que te pongas protector Al final La plancha Hace Hace bastante pupa Y yo pues prefiero Quitarme de la plancha Si es cierto Que tengo el pelo Rizado Pero que a mí no me gusta Lo siento en el alma A mí no me atrae Esto es a gustos Y nadie puede enfadarse Porque a mí no me gusta El pelo rizado Que también me ha pasado Que la gente Se molesta Yo no estoy Intentando Ofender a nadie Y en ningún momento Le he dicho yo a nadie Que su pelo no me gusta Yo he dicho que el mío No me gusta Y es que no me gusta Tendré yo que darle Le explicación al mundo De lo que me gusta a mí Por Dios No me gusta a mí Mi pelo rizado Ni me gusta como me sienta el rizo Ni me siento cómoda con él Ni Que no me gusta No me gusta Me veo desarreglar Desaliñar Despeinar Y todo lo que termine En A Así A grosso modo Total Que yo se supone Que he terminado Con toda la cabeza Aquí me ha sobrado un poquito Que voy a repartir Por supuesto Y A esperar 20 minutos Dentro de 20 minutos Vuelvo Vamos que el tiempo apremia Ya me he lavado el pelo Importante Recuerda El producto que te has puesto Alisador Se enjuaga solamente Solo se lava con agua Bien de agua Y yo cuando he visto Que el agua ya salía Completamente limpia He parado Pero ya no se pone Ni shampoo Ni nada de nada Y ahora tendríamos que poner Este paso Que se supone Que es una Mascarilla Equilibrante Y dejarla actuar 5 minutos Antes De enjuagarla Si te puedo decir Que mientras Enjuagaba el pelo Estaba Super suave Pero super suave Y ahora mismo Puedes ver que Es que no hace falta Ni esfuerzo Para desenredarlo O sea que la mascarilla Me lo dejara ya No se Como se va Vale Una vez que esta Completamente desenredado Voy a poner La mascarilla Esta toalla ya pesa Como un niño Recién nacido Te lo digo Pero bueno Voy con la mascarilla Que es este botecito Y yo No me voy a poner En exceso La verdad Porque No considero Que lo necesite De verdad Que pienso Que tengo el pelo Super suave Algún día Empezará a salir El producto Tú no te preocupes Va Me imagino Que entre Hoy Y algún día Del 2030 Madre mía De mi vida Venga Venga Vamos Esto Pinta mal Porque es que No sale Mira Que la voy a abrir Porque esto no sale No sale ni para atrás Ahí la tenemos El producto viene Eso si Pero Esto pues no se que Le ha pasado al bote Que no sale Es suficiente Pero vamos De sobra Creo yo He de decir Que es el alisado Que mejor Huele De todos los que he usado Me voy a poner un poco más Mira Voy a para aquí Porque me tiene negra Esto me voy a poner más Y listo querida Cinco minutos Me lavo el pelo Y vuelvo Venga Que ya he enjuagado La mascarilla Que parece que he venido hoy A enseñarte esta toalla rosa Más que otra cosa Porque me vas a ver así Todo el tiempo casi Ya hemos acabado Con la toalla Ya no me la vas a ver más Cuando me la quite ahora Y a secar Este secador Por cierto Yo creía que ya lo conocía Absolutamente Todo el mundo Pero no Porque siempre que lo saco Hay gente que me pregunta Y es el Airwrap De Dyson Que es este secador Pues bueno Que lo mismo te hace rizos Que te hace Que te alisa el pelo Que sus cosas Es carísimo Muchas me habéis preguntado Si merece la pena Y bajo mi punto de vista No Yo no volvería a gastar Este dineral Que cuesta Este secador Que es bueno Si Que deja el pelo Super brillante Si Que lo maltrata Menos que los otros Porque Bueno Por su tecnología Que está hecha para ello Si Pero que si tú tienes el pelo Como yo Con tendencia A encrespamiento Con tendencia A que El liso No le dure mucho Pues La verdad es que no No hace magia No es increíble Y no es maravilloso Como A mucha otra gente Le parece Y con respecto A los rizos Que hace Los bucles Las ondas A mi personalmente Tal y como me las hago Se caen Se me caen Se me queda Vamos Pero en nada Tengo que usar Un producto Para que se fijen Pero bueno Eso también lo usaría Con cualquier otra cosa Y me dura más Una tenacilla me dura más Una plancha me dura más Con lo cual yo Personalmente No Que es muy bonito Es muy bonito Viene aquí con su estuche Espérate que lo abra Y aquí Y aquí está todo Lo que yo tiro Porque soy un desastre Trae esto Para esta historia Para que esté Todo bonito Y presentado Y así es Así tal cual El mío es el antiguo Por eso trae Dos rulos de cada El nuevo No ha cambiado En nada más En su tecnología En su motor Todo es igual Simplemente Pues bueno Los rulos Trae uno solo Que le mueve Para un lado O para otro Pero que en definitiva El secador Es exactamente Lo mismo Yo es el que voy a usar Porque es el que tengo Y el que uso Pero también te digo Lo que te acabo de decir Que me parece carísimo Para lo que realmente aporta Y vamos al momento Ruidoso Aunque este secador Hace muy poco ruido Eso sí que es una maravilla Oye Lo que sí estoy viendo Es un brillo espectacular Aunque con el pelo mojado Que el pelo mojado Siempre brilla Pero de todas maneras Se nota Tengo ganas de verlo seco A ver qué tal ¿Te puedes tú creer Que yo llevo un rato Con el secador Y se me ha olvidado Ponerme El protector Pues así soy yo Y esto no es el protector Es esto Esto es el protector De verdad Qué desastre Este sí sale Ya está Suficiente De protector Bien De verdad Que no quiero ser pesada Pero Qué bien Huelen Todos los productos Pero todos Qué bien huelen Solo falta que La próxima vez Que lo lave Que se humedezca El pelo No apeste Como pasa Por ejemplo Con Con Cativa O Con todos los otros Que he probado Siempre huele el pelo Bastante fuerte Y en esta ocasión Todavía no lo sabemos Ah bueno No lo sabemos Yo he mojado el pelo Y no huele a nada Al revés Huele divino También te digo Que otro Punto a favor Que tienes que avisado Es que Ya has enjuagado El producto Entonces No es lo mismo Que con Cativa Que tienes que secar El pelo Con ese producto dado Y en ese caso Es Súper tedioso El proceso Porque tarda muchísimo En secar Esa pasta Que se te queda Y Por otro lado también Creo Me da la sensación De que este alisado No va a cambiar Mi color de pelo Con lo cual Quiere decir Que es De lo más respetuoso Posible Si no te cambia El color del pelo Es que no te lo estás Achicharrando Es cierto Que quien quiere Un alisado Perfecto Cativa Le va genial Las cosas como son Yo personalmente En este caso Lo que más Estoy buscando Es acabar Con el encrespamiento Prefiero Prefiero que mi pelo Se quede Ondulado Con una onda Manejable Pero sin Sin nada de encrespamiento A que quede Ultralisotabla No es lo que busco Y no es mi intención Esto ya depende De lo que tú estés buscando Vale Ahora que ya lo tengo Más húmedo Que mojado Que por cierto Sigue llamando la atención El brillo que queda Me gusta bastante Voy a cambiar De cabezal Para intentar dejarlo Lo más liso posible En este proceso Te tienes que esmerar En que se alise Por eso Cuando ya esté seco Del todo Vamos a pasar A la plancha Y a dar 10 pasadas A cada mechón Que ahí es nada Esto es lo más aburrido Realmente De todo el proceso Aunque en realidad Si tienes el pelo corto Como yo Es bastante rápido En el caso De que tú no tengas Un cepillo Cabezal O sea Un secador Con cabezales Pues simplemente Utiliza tu secador Normal Y ayúdate Con un cepillo En serio ¿Estáis viendo Este brillo? ¡Guau! De verdad Te digo que de momento Es el alisado Que más me ha gustado Con diferencia Y también te digo Con respecto al secador Que te he dicho antes Yo ya que lo tengo No lo cambiaría Por nada Porque la verdad Es que para mí Se me hace comodísimo Es brutal Es brutal El brillo Bueno El caso Que Esto ya está seco Completamente Y ahora toca Pasar plancha Que sería El último paso Finiquitamos Vamos al lío De la plancha Normalmente Los alisados Se tienen que hacer A 210 O 200 Yo lo voy a poner A 200 Porque me parece Que tengo suficiente Liso el pelo Y por ello Hay gente Que me pregunta ¿Lo puedo hacer Con la GHD? No Porque la GHD Solamente llega A 190 Me parece Y los alisados Requieren Un poquito Un poquito más De temperatura El betunino Se debería quitar De aquí Que se va A terminar Quemando Si puedo Decirte Desde ya Que el secado Ha sido Muchísimo más fácil De lo que suele ser En mi día a día Y que Se ha quedado Bastante Bastante Ya no es Liso Sino Esa sensación Que tú notas En el pelo De suavidad De que no está Grueso Si que es cierto Que eso ya Lo he notado La plancha La plancha Yo en un momento Normal Pues ahora mismo No la utilizaría Pero también Es cierto Que Bueno Lo requiere Un alisado Esto hay que hacerlo así Y se suelen pasar Por el Mechón Diez veces Que yo ahora mismo Estoy hablando contigo Y no sé Ni cuántas veces Lo he pasado Ah Y si puedes usar algo Para los deditos Mejor que mejor Porque si no Te los vas a quemar Yo tengo un peine Que no entiendo Por qué No he cogido Porque viene muy bien Para estos casos Así con todos Los mechoncitos Yo no los hago Especialmente pequeños Porque ya te digo Que no busco Un alisado Tabla No busco Ese liso Excesivo Ese liso Asiático Porque no me Me atrae Pero bueno Tú hazlo Como consideres Oportuno Si tienes mano Ya con la Con la Plancha Estás acostumbrada A ella La verdad Es que este paso Lo haces en un momento Ya está lista Toda la parte de abajo De verdad En serio Me encanta Como se mueve Esto Esto es que no lo he visto Yo en la vida También te digo Es que yo Con un En mi día a día Si yo me plancho el pelo El pelo Se queda liso Pero no así No con este movimiento De momento me encanta Me voy a alisar Todo el pelo Y ahora vuelvo Porque el paquete Voy a tener aquí Si no voy a hacer más En aquel Vale Hemos acabado Y de verdad El brillo Me parece Espectacular Pero Espectacular Precioso Y el movimiento Que tiene Este movimiento No lo tengo yo De normal Así que Bueno Pues Este es el resultado Es lo que te puedo enseñar Es lo que Hemos hecho hoy Y como te digo Vamos a esperar Un par de días Voy a Lavarlo Normal Yo utilizo siempre Shampoo sin sulfato Así que No hay problema Por eso Te recomiendo Que tú también lo hagas Si vas a hacerte un alisado Porque Es cierto que duran Bastante más Pero de todas maneras También Te estás haciendo un favor Porque los sulfatos Tampoco es que te Ayuden a mucho A la hora de Por ejemplo El encrespamiento De toda esta historia Con lo cual Yo voy a lavar mi pelo Dentro de dos días Con mi shampoo habitual Y mi acondicionador habitual Y voy a secarlo Solamente Sin plancha Y así vemos El resultado Que habría Pues en En un día normal De mi vida Sin usar la plancha Por favor Que es lo que quiero Dejar De momento De momento De todos los alisados Que he probado Este es sin duda El que más me gusta Y con mucha diferencia Me encanta Como huele Me gusta muchísimo El brillo Que me ha dejado No me ha aclarado El pelo Dos ni tres tonos Que esto es algo Que suele ocurrir Con todos Y me siento Y me siento el pelo Súper suave Y con mucho movimiento Hasta aquí puedo leer Y ya nos vemos Cuando me vuelva A lavar el pelo Que será En dos días Dentro de poco te veo Vengo con la legaña Puesta casi A decirte Que me voy a la ducha Ya han pasado dos días Así que me voy a la ducha A ver que tal Queda esto Sin plancha Y ya lo vemos Junta Yo me suelo duchar Por la noche La verdad Dicen que hay dos tipos De personas Tú eres de día O de noche Yo suelo ser de noche Pero Me voy a un sitio Y pues ya aprovecho Y me voy preparadita Prefiero ducharme ahora Total Que me lío Que me voy a lavar el pelo Y ahora me lo seco Con el secador A ver que tal Cuál es el resultado Lo vemos en breve Venga Vamos al lío A ver cuál es el resultado Sin plancha Voy a empezar a secar O sea Voy a intentar secar casi todo Con la boquilla normal de secador Y ya después Dependiendo de cómo vaya quedando Me pongo con el cepillo un poco Mi intención es que la plancha No pase por mi pelo Protector Se me ha olvidado Siempre se me olvida Luego me acuerdo Siempre me acuerdo a mitad O recién he empezado Pero En el momento Siempre se me olvida Por cierto Que no se me olvide Al mojarse el pelo Sí que es cierto Que me ha venido Un leve Olorcillo ¿Vale? Pero para nada fuerte Y para nada Parecido A lo que puede pasar Por ejemplo Con cativa Y ahora mismo Es que me huele directamente Cosa que Con cativa sí Porque en todo momento Que esté mojado Huele Así que bueno Voy al lío como te he dicho Vale Tengo ya Referencias claras Mi pelo Secado Con los dedos Es absolutamente Imposible Sacarlo a la calle Y en este caso Pues mira No tengo Nada de Encrespamiento Y el pelo Está aplacado Si es cierto Que liso No Yo tengo Ondas por aquí Como estás viendo Y por abajo Pues tengo Más incluso También es cierto Que yo por ejemplo Por esta zona Tengo rizos Así Y no están Pero de momento Ya estoy ultra contenta Solo de pensar Que secándome El pelo Con los dedos Yo no tengo La cabeza así Que sería lo habitual En mí Me gustaría probarlo También en algún momento No ahora Porque hace frío La verdad Pero me gustaría También probarlo En algún momento Que se seque el natural Que se seque así Sin nada A ver como queda Que es algo Que yo no puedo hacer De nunca en la vida Ni en la playa En la playa Porque la sal Me lo rice Y se queda medio bonito A veces Pero la mayoría De las veces Moño Y a la calle Porque es que Es imposible Y pues lo que veo Es eso Nada de encrespamiento Pero Tengo que cambiar De cabezal Eso sí Tengo que poner El cabezal del cepillo Porque liso No está quedando También te digo Que suele ser Lo habitual En los alisados Ese liso Tabla Tabla Que te cuentan Que existe No te lo creas Porque no existe Voy a pasar El cabezal De cepillo Vale Ya con este Lo he pulido Y oye Contentísima Sí que es cierto Que yo con el cabezal De cepillo Me llevo bastante bien Y bueno Y me lo pone Más o menos Lisito Pero también es cierto Que luego tengo que pasar La plancha Y en esta ocasión Parece que no Tengo una cosa Muy a favor Y es que Con los alisados Normalmente Pierdo volumen Se queda el pelo Y ropa Y ropa Me encanta Me encanta Y no te puedo decir Otra cosa Y hasta aquí Aquí te dejo ya Con este vídeo Yo creo que Ya te he expresado Lo que pienso Pero aparte Tú lo has ido viendo Esto ya Forma parte De tu necesidad Y de lo que tú Estés buscando Y de lo que te guste Más o menos Y ya no tengo más Que contarte Hasta aquí Y hasta otra Adiós Mua Mua